¿Qué es el comité? Previendo esta situación de que exhortando a las familias que posiblemente tengan que evacuarse, ya estamos haciendo, ya se hizo y se sigue haciendo un censo y una recorrida mano a mano con los vecinos posiblemente afectados, más que nada para estar cerca, para saber las posibilidades de ser evacuados o de auto evacuarse, para estar prestando los servicios que sabemos que tenemos que prestar. Y en definitiva, la reunión de hoy fue una reunión más de organización justamente previendo que pueda darse la situación. Lo más importante es que la gente tenga en cuenta los teléfonos del SECOED, evitar tener que hacer evacuaciones nocturnas, que es lo que buscamos, que de noche no tengamos que movilizarnos y que la gente no se movilice porque se aumenta el peligro. La idea es siempre anticipar todo lo que tenga que ver si hay que salir, bueno, la salida de la familia, de los bienes, la preservación, eso es importante. Se prevén cuantiosas y copiosas lluvias para el fin de semana, hay que tenerlo presente para que no se agrave la situación. O sea, el agua del río más el agua de la lluvia no hacen un buen combo. Y la idea es estar alerta, nosotros de nuestra parte, estar permanentemente en recorrida una vez que veamos que el agua avanza y que la gente, bueno, no espere hasta lo último. O sea, la gente espera hasta lo último, por supuesto, pero que no, a sabiendas de que esto pueda tener un episodio donde siga creciendo el agua, hasta esos guarismos que dice Salto Grande, 670, no esperar hasta el último momento, sobre todo en las de la noche. ¿Ya están definidos lugares para albergar a personas que deban ser evacuadas por el Comité de Emergencia y lugares para depositar los bienes que tengan estas familias? Ahí sí, hemos dispuesto lugares del actual Corral Municipal para lo que tenga que ver con bienes. Y después lo que estamos manejando conjuntamente con la gente del Mides es los distintos refugios y los lugares adaptados para refugios que vamos a estar disponibilizando. Según la escala, bueno, ojalá que sea nada, ojalá que no tengamos que usarlo y porque el agua no saca a nadie, pero en caso de sacar, aquellos que no logren auto evacuarse, la gente ya tiene ejercicio, lamentablemente, en esto, donde ya sabe a dónde ir, muchos buscan preservar sus bienes de cerca porque no quieren ir, pero aquellos que sí no tengan lugar, por supuesto que el Comité Departamental va a estar en acuerdo con distintas organizaciones disponibilizando bienes, inmuebles, bueno, según la cantidad de gente es que tenemos escalado las respuestas.